Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a hacer la review de Mosquilin El monstruo que se puede obtener por medio del pase de leyenda O que se pudo obtener por medio del pase de leyenda Tengo que decir chavalotes que bueno como saben esta no es mi cuenta Es la de Marcos, le quiero mandar un abrazo En verdad muchísimas gracias por hacer este tipo de videos posible Porque lo tiene a nivel máximo chavalotes Tenemos la oportunidad de probar monstruos a nivel máximo Que esto es una maravilla y en verdad me agrada bastante El detalle chavalotes es que a ver A ver es que tengo que decirlo Lo que se gasta o lo que se llega a gastar en por ejemplo Mosquilin Me serviría muchísimo en el Dragon City carajo Yo quisiera tener el mismo money Pero bueno marquitos en verdad muchísimas gracias Y me alegra tenerte pues como compañero amigo Puedo decirlo en verdad Y gracias por la confianza eh De verdad gracias por la confianza Porque esto no es cualquier cosa O sea tener una cuenta con monstruos de nivel máximo Y que se la prestes a alguien Es una locura Y en verdad muchísimas muchísimas gracias por ello Pero bueno chavalotes vamos a hacer la review de Mosquilin Antes de comenzar recuerden que hay que suscribirse al canal Activar la campanita Si es la primera vez que ves un video mío Por favor deja tu comentario Y lo que no puede faltar en todos los videos Su likeazo Vamos a ver El rasgo que tenemos a nivel 100 Es inmune al veneno A nivel 110 inmune a la tortura Y a nivel 130 Obtenemos lo de el esquivaria Y esto es de forma individual Así que está bastante bien La verdad tengo que decir que va bien Pero ahorita vamos a ver que rol tiene el Mosquilin Vamos a darle por acá Lo tiene colocado en los hábitats Aquí lo encontramos Como ven chavalotes Está bastante bien runeado Con una de vida Una de fuerza Y una de velocidad Los ataques que le dejó Es noqueo de forma grupal Al igual que envenenamiento Está bastante bien El siguiente aplica curación inversa Veneno y veneno De veras Este es el monstruo que tenía esto O sea lo ideal Sería curar al enemigo Dice cura a todos los enemigos 20% Y le aplicas curación inversa primero No aplica Ajá Curación inversa Envenenamiento Curación a todos los enemigos Ok Esta es una nueva dinámica Perdona ya me dio hipo Acabo de comer chavalotes Una disculpa Pero es una nueva dinámica Que ya Anteriores monstruos Habían querido traer Y no se había podido Porque eran muy débiles Pero el muscolín Vamos a ver Que tal nos funciona Porque en este momento En el top Se usa mucho la curación Chavalotes Esto me duele decirlo Pero vamos a jugar Es que no se No se si jugarlo En pvp Porque vean O sea Yo El me presto Su cuenta En 8360 copas Le subi copas Y ahora Le bajaron copas Hasta 61 En teoría Salió con una copa ganada O sea Salió con una copa ganada Por eso No se Chavalotes Si hacer La review Aquí O simplemente Irnos A alguna Parte Hacer la review Al mapa de aventura Aunque el mapa de aventura No lo tiene muy avanzado Las cavernas de ascensión Las tendrá Pues yo creo que aquí En las cavernas de ascensión En verdad Chavalotes No le quiero bajar de copas Ya Hizo bastante En prestarme su cuenta Y sinceramente Chavalotes Es top 1 del mundo O sea Vean Vean Y de hecho Esto ya lo vieron en videos Para la gente que me sigue Aquí está O sea Es top 1 del mundo Chavalotes Es top 1 del mundo Me dolería Bajarle muchas copas Y sinceramente Lo voy a dejar Hasta aquí Vamos a hacer La review En la caverna de ascensión A ver que tal nos va Y vamos a aplicar La temática Que trae Que está Está interesante Está interesante A ver Le damos por acá Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Que podemos hacer Eso si Voy a tratar De ponerme monstruos Que sean Medio débiles Por ejemplo El Bruce Carl Y de este lado Vamos a ponernos Al Conrad Von Crow Que por cierto Todavía me falta Hacer la review Tanto de este Que es el nuevo Como también De el Pandal Prismatic Y ese tipo De monstruos Que no les hice Aquí está Que no les hice La review Y se me olvidó Así que Nos vamos a poner A ello Pero bueno Vamos a darle Por acá Chavalotes Tenemos a Sorcerer Ice Lo primero Que hay que hacer Es matar A los enemigos ¿No? Este es lo primero Que tenemos que hacer A ver De este lado Vamos a aplicar La reducción Del daño Y por último Aplicamos Curación inversa Curamos a los aliados Y bueno Pues hemos ganado Hemos ganado Chalotes A ver Aquí es que No se puede Ver muy bien Nos vamos A pvp Entonces Yo creo Que nos vamos A pvp Vamos a pvp Chalotes Vamos a pvp A ver Si pierdo No voy a hacer Más combates Con el equipo Pero si gano Pues seguimos Si gano Podemos seguir Aún así Es que no sé Si quitara Este A ver Podemos hacer Esto aquí Y ver Que es lo que pasa A ver Si podemos Llegar a ganar Porque si está Complicado O sea Si está Muy complicado Esto Ya en las copas En las que está Marcos Pero bueno Igualmente Lo vamos a intentar A ver De este lado Vamos a eliminarle La mega provocación A Kim Atom Aquí está Con el mosquito El mosquité Con el mosquité Vamos a aplicar Curación inversa Aquí el detalle Es que se le aplico No la curación inversa Así que lo que vamos A hacer es esto Perfecto Posteriormente Podemos aplicar El grupal Matamos a Uriel De Divan Matamos a Cherub Cupid Matamos a Kim Atom Pero estos dos Reviven Y en verdad O sea Matamos a Uriel De Divan Bueno bueno A ver El mosquito Por lo menos Ya hizo algo El mosquito El mosquité Por lo menos Ya hizo algo Aparte tiene esquivaria O sea También está Está bien La verdad Tengo que decir Que el mosquito Yo pensaba Que era una porquería Y ahorita A nivel máximo Pero es que también Está a nivel máximo Puedo decir que no Así que Una copa más Muy bien Le bajaron Veintitantas copas Y nosotros Vamos de una por una Otra vez A ver Nuevamente Vamos a darle A otro combate Con el mosquité El mosquité A ver Que pasa Ok Bueno Combate Que más o menos Se puede complicar A ver Galvanus Me elimina Las cositas Que tenía Nosotros Vamos a eliminarle Esto Dice Elimina Los efectos De estado Positivos Ah ok Bueno 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 Podemos hacer esto De mosquité A ver Que es lo que vas a hacer De mosquité Matamos a Galvanus Perfecto Grifania 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 A ver Que podemos hacer Podemos matar a Galvanus O podemos Yo creo que vamos a matar a Galvanus Para que ya se le quite la pócima Volcanix En teoría Se tendría que morir En breve Y Cthulhu En realidad También O sea Este combate Parece complicado Así Ahora si que como dice la canción Para F Fácil Se ve muy fácil Pero no lo es En realidad Chavalotes Y que me digan Aquí abajo De quien es Pero no Esto la vamos a perder Yo pensé que si Lo íbamos a ganar Pero no Pues no 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 O no sé O sea Podemos hacer grupal El Cthulhu Va a revivir Esa es la única Desventaja Que hay Y el Volcanix También Ah mira Mira que bonitos Que bonitos Y nosotros Tenemos terror No me jodas O sea Somos inmunes A las torturas Pero igualmente Me están parando 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 A cada rato Y otra vez Se le metió el miedo Es en serio A ver A ver Nos salvará esto Dice Elimina el efecto Deshabilita rasgo Aplica curación inversa A ver Nos salvará esto Ah pero este Tiene esquivar Y así es cierto A ver A ver A ver chavalotes Es que esto Esto se está poniendo Buenardo Esto se está poniendo Buenardo Eh curación inversa Eh dos veces Pero no tengo el Este es el de curación A ver Hacemos esto acá Bien Volcanix muerto Guau Dime que lo mato Dime que lo mato Dime que no Dime que si lo mato Me aplicó terror Dime que si Oh Ahí está Es bien Hemos ganado Hemos ganado Dos de dos Chavalotes Dos de dos Nos llevamos Nos llevamos siete copas Muy bien Muy bien Estoy contento Con esto Por lo menos En no bajarle copas A Marcos A ver Vamos a darle Al último combate Chavalotes A ver que tal nos va Y a ver que podemos Hacer Galvanus Cherocupit Uriel Eh Kim Atom Perdón A ver La ventaja aquí Es que no está Uriel de Divine Eso puede Puede beneficiarnos Podemos aplicar Esto aquí Eh Con el mosquité Con De mosquité Podemos aplicar Noqueo a todos Aunque a este No se le va a meter Nada Pero en teoría A Galvanus Si Ahí está Perfecto Ok Hasta ahorita No va mal El combate Vamos a matar A Uriel Que es el Más importante Va Digo Perdona Perdona Cherocupit Que es el Más importante Y En teoría A ver Se da turnos Extra Pero no se Si me de Para O sea Si le de Para poderme Matar a todos A ver Kim Atom Está parado Galvanus Está parado Y otra vez Muy bien Muy bien Vamos a intentar Curar Porque si no Esto se va a volver Un problema Bastante gordo Y de este lado Podemos aplicar Pues curación Inversa No O O no Podemos aplicar Curación inversa Aquí Le aplicamos Veneno Ah pero no Me estés tocando La moral Bueno por lo menos Galvanus Se murió Y a ver Que podemos Hacer Chavalotes A ver El Kim Atom En teoría Se tendría Que morir Ya O sea Hacemos grupal Y ganamos No Oriel Revive Nah Ganamos Chavalotes Ganamos Otro combate Sorprendentemente 19 copas Ah Pero ya le bajaron Del top Uno No Ah no Aquí todavía Sigue Ok 8388 Copas Chavalotes Yo le paro Por aquí Yo le paro Por aquí Hemos ganado Más copas De las que hemos Perdido Así que Marquitos Felicidades Porque por lo menos Ya no te bajé Copas Y para la otra Review Ya lo estaré Bueno Ustedes lo van a estar Viendo este fin de semana Yo lo voy a grabar Posiblemente El fin de semana Mismo Tanto la review De Drag Head Al igual que También le quiero hacer La review A el Prismatic Panda Town Porque Lo tiene a nivel Máximo El Conran Von Crow También se merece Su review El Buzzard También es que Chavalotes Tengo reviews A grabar De punta pala En la cuenta De marcos El único detalle Es esto O sea El único detalle Es esto El primer lugar Pero de allá en fuera Todo lo demás Está perfecto Pero chavalotes Bueno Pues yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Al canal Y nos vemos Hasta el próximo Videito De Dragon Sitio De Monster Legends Bye Bye modal Id Gob Â Cloud Gracias por ver el video.